Bueno, estamos de regreso y vamos a Nosotros, bueno, no hemos visto nada Si el primer capítulo ya editado Lo ven hoy en la noche Se rumora que está muy bueno Entonces esperemos que sí La verdad es que, bueno, yo lo que he visto de mis compañeros Y todo, siento que se está Haciendo un trabajo muy padre Y la historia está muy bonita Además está padre que esté relacionado con el deporte ¿No? También Y que sea historia original También creo que eso es importante subrayarlo Que sea una historia original, que es un melodrama Pero que sea historia original, que no quiero decir con esto Que no esté bien o no esté padre hacer Sí, hay buenas historias que se vale Y que está chido Y adaptarlas al avance de la tecnología Está increíble, pero Poder hacer una historia Donde no tenemos punto de comparación Donde somos los responsables de crear desde cero El todo, está increíble ¿Y cómo va la historia? La verdad que bien padre Como bien decíamos, Andrés ha venido a sumar Ha sido bien padre Poder compartir con él, es un gran actor, es un gran ser humano Y bueno, con mi amiga Pau, que la adoro Hicimos nuestra primera novela juntos Imagínate Sí, deline mi corazón Entonces hemos vivido muchos cosas bien padres Tenemos una amistad Que creo que se pasa a la pantalla Y por otro lado también Hacer una novela Sí un melodrama clásico Pero con las ganas de entretener ¿No? De platicar una historia bonita Este... Creo que a pesar de que el amor Es sin duda La parte más importante de este melodrama Realmente la parte más importante Es cumplir un sueño Buscar tus metas Alentar a la gente a que busque volar por sus sueños Creo que va más por allá Que si termina con uno o no El amor nada más es el conducto ¿No? Pero ustedes dos son los que están enamorados Sí, así es Y nomás no llegamos a ningún arreglo No nos quedamos de acuerdo No, pero como dice Manu La verdad sí Esta parte de la historia A mí me llamó mucho la atención Desde que me invitó Nat A su proyecto Este... Bueno, también porque era un reto para mí Hacer algo diferente Ahora meterme al mundo del atletismo Después de el violín Y este... Y hablarle a todos los jóvenes Y a los grandes también A todo el mundo Que si tú tienes algo Una meta Algo que te propones Y que quieres lograr Con pasión y con dedicación Lo que sea que quieras en la vida Uno lo puede hacer Sí No corras Vuela Vuela Oye, ¿y tú entraste medio apresurado? Porque ya se habían hecho escenas con Pablo ¿Te ha tocado trabajar más? O como... Al principio... Claro, Paulina Lo tengo que volver a hacer Oye, ¿te vas a hacer dónde, Paulina? Sí, un poco O sea, lo que ya habías grabado Se volvió a grabar con... Sí, claro Sí Sí Pero como ya había hecho, Paulina Un proyecto con dos personajes simultáneos Ya estaba curtidísima No tenía ningún problema ¿Con otro yo? ¿Mi otro yo? Exactamente Claro Con mi otro él ¿Pero tú no estabas ocupado en algo O en algún otro proyecto? Bueno, yo estaba ocupado En llegar de un foro a la salida Para salir a la vida Y la volvieron a cerrar Siempre no te vas Ah Te ibas de vacaciones Me contaste, ¿verdad? Sí, exacto Y bueno, pues ahí se quedaron Un poco en el stand-by Pero muy agradecido al mismo tiempo Claro Porque... Pues insisto Todo esto que... Por como se dieron las cosas Y todo lo que tuvimos que ponernos a trabajar Sin tener que distraernos en nada Más que en sacar las escenas En construir las relaciones Este par ha sido... No generosos Lo que le sigue Ah, claro Me he sentido súper blindado En todos sentidos De... Pero el personaje es esto Pero tiene acá Pero sube, baja Este... El antecedente Claro Me han adoptado muchísimo El día que nos conocimos fue increíble Sí No se conocían ¿No? No, no De hecho le dije Creo que un día te confundí con Carlos Rivera En unos premios Y yo la saludé Súper afusiva Y dije No, se me hace que no era Porque me salió así como Hola Sí, exacto Pero hicimos la prueba En serio se saludó Así de hola Sí, claro Y fue como de que yo dije Ah, pues qué linda ¿No? Pero sentí que había pasado A ver Pues a lo mejor es muy afusiva Y ya hace poco platicamos de eso Y justo en esa entrega de premios Carlos y yo Que además de pronto nos confundí Por algún motivo Íbamos del mismo color O sea, nos dimos Y fue como Y tú me encanta Cómo canta Sí, yo No sé qué No, pero ya nos conocimos Después en el foro Que Andrés fue Así que Nos pusieron a hacer una improvisación ¿No? Y Andrés ¿De qué va? ¿De qué va el personaje? Y yo ¿Tú eres doctor? Y dime esto Exacto Me quiero mucho Y vámonos Mira Mira Y le han ido bien Y tú ganaste Porque besaste tres Tres Y me besaste triple ¿Cuánto sufrí? Sí, a mí me va a tocar sufrir Pero Ah, tú sí Porque te la van a quitar Sí Pero aquí va a haber una cosa bien padre Porque hay momentos En los que yo leo la historia Y veo aparte Qué bien está su relación De los personajes El doctor Raúl ¿No? Y digo Qué padre lo que está haciendo el doctor Raúl Pero por otro lado Pues obviamente yo quiero Que Victoria se quede con Andrés Que es mi personaje Claro Pero por otros momentos Me pasa Que eso está muy padre Y es que Andrés se está equivocando Andrés que es mi personaje Ama Por sobre todo las cosas Victoria Y como mucha gente Cuando amamos nos equivocamos Entonces lo verán Sufrir Luchar por amor Querer estar con ella Y realmente tiene una amistad Que es la base de esta relación Y por otro lado Allá hay un amor pasional Que en este amor No es lo mismo Entonces Veremos a muchas mamás Esperemos Decir No Quédate con el doctor Porque te vuelve loca Porque aparte Está muy galán Más grande Más maduro Y las otras también Con Manny Con Manny Porque es el amor de tu vida Está muy chiquito Esa es parte de la idea Y se van a odiar ustedes Claro Pero realmente A pesar de que nos odiamos No nos odia O sea Como seres humanos Nos odiamos Porque está El amor de Victoria Por medio Pero como persona Yo no tengo nada En contra de él Ni él de mí Pero tú la conoces Desde chiquito Desde que eran chiquitos Y tu abuelo Tu mamá Que es Susana 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 Este me hace la bien posible Me trata fatal Me trata fatal Pues que se decide En una carrera El que corra más rápido Ok Ok Ya perdí No la que corre más rápido Es Pauquina Yo por eso tengo a la águila Para que la alcance El manejo Corre bastante bien Y luego a las manos Le digo Espérate No corras tan rápido Espérate Es que te vas a caer Más grande Entonces se echa a correr Pero córrele Por poquito Vamos los dos corriendo Esto es loco ¿Y tú le dabas a la carrera Y todo O a raíz de esta novia? No Es decir Si corría Si haces ejercicio Y así Pero yo era más como De tiempo De resistencia De que me aventaba Una hora O así haciendo cardio Y me gusta correr Pero de velocidad Es otro mundo Completamente Es otra cosa Pero está muy padre Y la verdad es que Estoy muy agradecida Porque estoy trabajando Con un equipo de atletismo Aquí en el Comité Olímpico Y me han cobijado Super padre Este El entrenador Todas las chavas Que ellas sí son atletas De verdad Y se dedican a esto Increíbles O sea La verdad es que Eso me ha ayudado muchísimo Y estoy picadísima Y feliz de ser parte De su equipo ahora Mira Qué bien Por ahí te quedas A lo mejor Ahí sigo entrenando ¿Por qué no? Luego digo Ay sí voy a extrañar Oye Me dio mucha ternura Porque hay una carrera Que haces con los tenis O rotos Sí ¿Eres pobre? Sí Sí, eso también está muy lindo Del personaje Que pues es una chava Que igual no tiene Todas las posibilidades Para hacer Lo que quiera hacer Pero pues bueno Hay casos aquí Y en todo el mundo Hay gente que corre descalzo Y que juegan fútbol Y que no tienen dinero Y que salen adelante Y se vuelven Unos monstruos Es que tu personaje Es como aspiracional ¿No? Una chavita Que lucha contra todo Pero sale adelante Y que te cure el doctor El doctor Te cure El doctor me va a ayudar mucho Porque el doctor Aparte tiene un programa de radio Que desde que yo soy chica Yo le escucho hablar Él dice justamente Como frases Que motivan Y cosas que a mí Me van ayudando A creer en mí Y en que sí puedo Ándale Sí, ya me dieron maquilla ¿Ya viste? ¡Mane! Y con la voz Andrés Pues yo nomás ahí No, mi amiga Andrés también está con todo Ayer no lo voy a dejar tan fácil Gracias a las cinco y media, ¿no? Sí, hoy a las cinco y media Pues gracias Gracias a ti, Matías Y a ver si vienen otra vez Porque Ya se va a platicar más No, y una cosa que no hemos dicho Que yo que podría ser la La primicia Ah, bueno, nos vamos a ir Gracias Perfecto Dile, dilo No, estoy bromeando No, estoy bromeando ¡Malo! Era para dejarlos Hoy el vuelo de la victoria Cinco treinta Las estrellas Gracias, Pausa Gracias, Pausa Gracias, Pausa Gracias, Pausa